¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Ah, vale! Es un... Es un spike ball, pero desde El mismísimo cielo, pues sabéis que Voy a ganar, voy a ganar, pero la primera, mira ¡Uoooooooh! ¡Aaah! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Otro intento, otro intento! ¡Echala de prueba! ¡Echala de prueba! ¡Ahora sí que voy a ganar! ¡Aaah! ¡No! ¡Maldita sea! ¡En el borde! Y ahí está Timmy Riendose de mí, grabándome Con el móvil ¡Aaah! ¡Apringao! ¡Madre mía! ¡Esto lo subo a YouTube y me voy a forrar! ¡Voy a ser millonario! ¡Maldita sea! ¡Aaah! 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 ¡Que pringao! ¡Maldito niño! ¡Deja de grabar Mis intestinos! ¡Eso es Privado! ¡Aaah! 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 ¡Mire, mire, mire! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Le voy a ganar al niño en la cabeza! ¡Maldita sea! ¿Por qué no lo he aplastado? Y me he roto una pierna, yo quería aplastar al niño No No, esto no se considera como una victoria Gente, no se aplasta al niño Que me ha grabado antes de manera ilegal Esto no es victoria Ni es nada, nada de aplausos Nada de likes por este mapa Al siguiente vídeo, al siguiente vídeo No, al siguiente mapita, venga A ver, ¿Sword Throw? Te lo ponen ahí como preguntándotelo ¿Será un Sword Throw? ¿No lo será? Sí lo es, parece en el Sword Throw El niño a tomar por saco La parejita a tomar por saco El señor gordo a tomar por saco Y papi a tomar por saco ¿Onda? ¿Y esto qué es? Vas a entrar en un Ball Fall, vale Y me lo voy a pasar ahora mismo Mire, 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 mire Madre mía, madre mía, mire, mire, mire Perfecto, ¿cómo entro? ¿Cómo entro por la bolita? Por Dios, si es el que soy el mejor No estoy ni moviéndome, cuidado con los pinchos Que se me clavan en el cuello Oh, madre mía Y ahora un Jet Ball Esto es facilísimo, gente Cuidado Oh, no, no era tan fácil No era tan fácil Venga, por lo menos llegamos al suelo ¡Hala, victoria! ¡Victoria, Dios! ¡Cómo duele la victoria! ¡Hala! Y ahora me caen los Jets en la cabeza Y me destruyen Bueno, gente Por lo menos ha sido victoria Aunque un poco dolorosa ¿No? Pero ha sido victoria, por favor Un aplauso y un montón de likes Venga, venga, vamos Pogo Jump Yorkua ¿Eh? ¿Yorkua? ¿Qué le dices? ¿Es esto? Un Pogo Jump Estos son los de... ¡Uy! ¡Ay, Dios! Que se mueven los palotes estos Venga, madre mía Me lo voy a pasar Pero vamos Facilísimamente fácil Mira, mira, mira Uno Otro Cuidado ¡Ay! Maldita sea Es que el palo es elástico Y me caigo A ver, mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Cuidado No, para atrás No, Pogo, cuidado ¡Ay! ¡Vamos! Si es que soy el mejor Vale, vale, vale Mira, mira, mira Vamos, Pogo Perfecto Y pasamos Y la última, la última Si pasamos la última Somos un maldito ninja Cuidado Cuidado Mucho cuidado Mira, mira, mira ¡Pimo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Y se parte la cabeza Y sale rodando ¡Qué magnífica celebración! Pogo Pocos Pocas personas en el mundo Cuando hacen una celebración De algún logro Deciden romperse la cabeza Y que salga rodando ¿No? Pues Pogo Es así Él decide eso Porque es súper fuerte Y... Y yo qué sé Pero bueno Ha sido victoria Aunque no tenga cabeza La victoria es lo importante Gente, por favor Otro aplauso Y otro montón de like ¡Vamos! Segunda guerra mundial Con papi y con Timmy ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que vamos a entrar de lleno, hijo Estamos en la segunda guerra mundial ¡Madre mía! Que se acaban de cargar a un tío ¡Ay, Dios! ¿Pero qué hace? ¿Pero quién crees estos mapas, papi? ¿Cómo lo dices? Estamos en la guerra mundial Yo qué sé Habrá sido algún teletransporte Por aquí tiene que estar Hitler Dando, dando, dando voces Y disparando armas ¡Ay, Dios! ¡No, por favor! ¡No, por favor, papi! Quita ¡Apartate! ¡Aparte ese señor! ¡Madre mía! ¡Qué asco! ¡Un muerto! ¡Ay, papi! ¡No pisoteis a los muertos! ¡Por favor! ¡Joder! Pero es que no me deja pasar Mira, mira Le he roto el cobote ¡Ja, ja, ja! Mira, aquí hay fuego Una trinchera de estas ¡Madre mía! Aquí hay otro muerto, niño ¡Papi! ¡Vámonos de aquí! ¡Por favor! ¡Vámonos! ¿Pero a quién se le ocurre Meter a su hijo En la Segunda Guerra Mundial? ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Oh, la gente tirando! ¡Oh, Dios! ¡Ese tío ha explotado! ¡Qué asco! ¡Cómo bolas esos! ¡Ay, Dios! ¡Pero por qué la gente explota! ¡Ay, madre mía! ¿Y este señor que hace aquí? ¡Venga! ¡Hala más eso! ¡Venga! ¡Todo más por saco! ¡Hala! ¡Otro que me cargo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y nos vamos! ¡En el marquito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo bol este mapa! ¡Ay, ay, ay! ¡He visto cosas! ¡Voy a quedar traumatizado! ¡Para toda mi vida! ¡Como los soldados de la guerra! ¡Dios mío! ¡Ay, pero a quién! ¿A qué padre se le ocurre Meter a su hijo En medio de una guerra? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero se ha sido muy divertido! ¡Pringao! ¡Ay, cómo bolas! Yo lo haría otra vez La verdad ¡Ay! ¡Ay! ¡Sesos! ¡Sesos! ¡Aaah! ¡Stickman Pogo Fight! ¿Qué dice? ¿Qué es esto? Con los Stickman estos Con los monigotes Contra los monigotes A ver Este tío está desarmado Vale ¿Y qué me va a hacer? ¡Toma, cabezazo al monigote! ¡Ja, ja! ¡A ver! ¡Ay, Dios! Este tío Una guadaña de la muerte La guadaña de la muerte Y este tío ¿Qué es? Un mago ¡Aaah! ¡Oh, Dios! Que han caído Hoy 40.000 meteoritos Aparta, estúpido mago ¡Toma! ¡Ay! Este es el jefe final Tiene una bola de demolición gigante Cuidado ¡Ay, ay, 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 que me cae encima ¡No! Tío Me cae encima con su peso Pero si es un palito Es un monigote No puede hacer nada ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Estúpida muerte! ¡Estúpida muerte! Me ha clavado la guadaña en la cabeza ¡Oh, hola! Lluvia y meteoritos ¡Dios! ¡Joco! Lo bien que había empezado Yo que quería pasármelo a la primera ¡Maldita sea! Aparta, muerte Venga, me la paso por aquí Venga, me paso al mago ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, no, no! La lluvia de meteoritos No se puede pasar tan fácil Hay que quedarse En lo verdecito eso ¡Vamos, maldita muerte! ¡Aparta, te venceré! ¡Vamos! Pogo vence a la muerte Y Pogo vence a todo Y ahora el mago ¡Mire, mire, mire! ¡Nos quedamos aquí! ¡Venga, mira! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Pogo! ¡Vale, perfecto! Superamos la lluvia de meteoritos Apartamos a este tío ¡Cuidado con el jefe final! Tenemos que pasar por encima De esa bola de pinchos ¡Wow! ¡Mire, mire, mire! ¡Cómo vamos a pasar! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Cuidado que se cae! ¡No, no, no! ¡Oh, maldita sea! ¡Esto es muy difícil! ¡Venga, vamos! ¡Primero acabamos con la muerte! ¡Ahora acabamos con el mago! ¡Cuidado! ¡Uy, madre mía! ¡He quedado vivo! ¡He quedado vivo a la lluvia de meteoritos! ¡Ahora conseguiremos vencerle, Pogo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú quédate ahí! ¡Quédate ahí en la esquinita que no te da! ¡Mire, mire, mire! ¡Ahora se cae! ¡Ahora se cae! ¡Pero no me va a dar! ¡No me va a dar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha partido el dor! ¡Venga, basta yo de tonterías, maldito Pogo! ¡Ole! ¡Mire, mire, mire! ¡Superamos a la muerte! ¡Aparta, muerte! ¡Ahora el tío de los meteoritos! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Nos quedamos aquí! ¡Madre mía, casi me revienta la cabeza! ¡Dios! ¡Aparta, mago! ¡Vamos a pasar por encima de la bola! ¡Venga, perfecto! ¡Ahora el tío se cae! ¡Se la quitamos! ¡Y ahora qué fácil era vencer a este estúpido jefe! ¡Madre mía, creía que este tío era otro! ¡Venga, venga! ¡A tomar por saco este también! ¡Y a tomar por saco este también! ¡Venga, victoria! ¡Me autoproclamo el morigote victorioso! ¡Venga, un aplauso por Pogo, por favor! ¡Maneras tontas de morir! ¡Madre mía, cómo me gustan estos mapas! ¡Cómo me gustan estos mapas! ¡A ver, a ver... ¡Mapita! ¡Venga, levántate! ¡Ahí, perfecto! ¿Qué le pasa a ese señor? ¡Va a morir de una forma tonta! ¡Pero qué forma! ¡Ah, no! ¡Esta es la presentación! ¡Esta es la presentación! ¡Pero ese señor va a morir! ¡Hala! ¡Me te olí de la cabeza! ¡Sí, lo sabía! ¡Lo sabía! ¡A ver, la primera! ¡Yendo al retrete! ¡Vale! ¡Ay, Dios! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Madre mía! Vale, aquí viene Y estoy diciendo ¡Oh, Dios! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Y se ha tirado un pedo tan gordo Que ha explotado el batería Y ha explotado el mismo ¡Oh, Dios! ¡A ver, un swordthrow! ¡Swordthrow! ¡Hala! Bueno, eso me ha pasado a mí Un millón de veces Y el otro ¡Ja, ja! ¡Noob! Como vosotros me decís a mí Cuando me pasa ¡Ja, ja! ¡Escapar! ¡De un campo de minas! ¡Sí, vas a escapar tú! ¡Nale, dices! ¡Ay, Dios! ¡Mira, está escalando la pared! ¡No! ¡Lola! ¡Pobre papi! ¡Pobre papi! ¡Dios mío! ¡Epic fight! ¡A ver, está mola! ¡Te mataré! ¡No! ¡Yo te mataré así! ¡Ah! ¡No, no! ¡Venga, los dos a los pinchos! ¡Muy bien! ¡Epicísima la pelea! ¡Ja, ja, ja! ¡Epic jump! Esto será lo mismo Pero... ¡Ay! ¡Mira, parece peligroso! ¡No! ¡Eso es muy fácil! ¡Ale! ¡Vá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le dice! ¡Oye, tío! ¡Eso parece peligroso! ¡Qué va! ¡Tú puedes hacer ese salto fácil, hombre! ¡Es muy sencillo! Y dice el otro ¡Ok! ¡Hala! Y se ha entregado de cabeza Pero como un loco ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! El asesino Está ahí Pogo con un hacha Se va a cargar a papi ¡Mátalo, por favor! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Es que va muy rápido! ¡No me da tiempo a comentar la situación! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, ja, ja! Pogo está diciendo ¡Mátalo! Y papi está diciendo ¡Por favor, no me mates! Y el otro De la presión Del estrés que tenía Se ha clavado el hacha en la cabeza Y vale Y se ha matado a sí mismo Bueno Dejémoslo ahí Y ya está ¡Ja, ja, ja! Pero está como una cabra El pobre señor Olvidaste el paracaídas ¡Ay, Dios! ¡Esto es un pájaro grande! ¡No! ¡Esto es un pájaro, Timmy! ¡Corre! Y ha caído Pogo sin paracaídas Y se ha roto la cabeza ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va al throw! ¿A que no sabéis lo que va a pasar? Va a caer en la muerte De la primera bola Todo lo contrario a mí Yo siempre caigo en el win De la primera bola Y este señor Pues bueno La muerte Y los pinchos en la cabeza De esa manera No ha sido muy espectacular La verdad ¿Para qué no vamos a mentir? ¡Ja, ja, ja! Y la última Que parece que es la última Está aquí Mami ¿Y qué pasa con Mami? Gracias Por Votar Cinco estrellas ¡A la ven! ¡Ele continente! Bueno, bueno Pues ha estado divertido Ha estado divertido Gente, por favor Un montón de likes Para el creador Y un montón de aplausos Se lo merece Y siempre Estos mazos Ya sabéis que me encantan ¡Ja, ja, ja! Así que un montón de likes Por él Venga Un montón de likes Por todas las muertecitas Candyland Esto otra vez No, Dios En toda la frente No Mis intestinos Dios Cómo se estiran Dios mío Ahora sí que voy a ganar Venga Desbloqueo cuatro bolitas Venga No, la muerte Otra vez No, tío Joder Es que si la tiras Un poco lejos Caes en la muerte Y si la tiras Un poco cerca Caes en la muerte También Madre mía Venga Cuidado No, esa va a caer En la muerte Venga No, esa va a caer En la muerte Madre mía Venga ya, gente Ahora ya en serio Ahora ya en serio Mira, esa va a desbloquear El win Venga, perfecto Y esa va al win Veis Si es que me pongo En serio Un segundo Y esto es una victoria Asegurada Soy el mejor Valtrower Del mundo Y bueno, gente Pues hasta aquí Un nuevo episodio De Happy Wheels Ya sabéis Como siempre Dejar un montón De likes favoritos Si os ha gustado Si os habéis divertido Si os habéis Echado una risa Como siempre Compartidlo Que me ayuda muchísimo Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Adiós